Caminito de Guarena Caminito de Guarena Que me encontré en la arena Caminito de Guarena Que me encontré en la arena Y un saludo Para todos con cariño Caminito de Guarena Ya no te acuerdas de nosotros Juana Luisa es la morena Me abandonó y se fue con otro De su amor y su cariño Ahora ya no queda nada De su amor y su... Con su poquera señorada 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 Música La Bomba de Guaya ¡Hola, hola! Soterona, 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 soterona... Soterona, soterona, soterona... Soterona, 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 soterona...